Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Antes de empezar el video, les quiero mandar un gran abrazo a mi compañera Bril, Briliana García, por darme un saludo en su video. En la descripción les voy a dejar su video. Y bueno gente, hoy aquí estamos. ¿Serán que voy a poner la leches chavo de Negas Casera? ¿Qué? ¿De Negas Casera? Obviamente que no, yo no estoy diciendo que la le metes, sino que mi compañera María y yo hicimos la leches chavo. No la pude traer porque se me olvidó. No la pude traer. Así que hoy vamos a hacer habileces. Bueno, ¿qué significa habileces? Pues bueno gente, no es que se te esté diciendo a ti Abril, sino que yo me llamo Ashley Abril. Abril, y mi hermano como digo, puras tonterías. Ay, puras habileces dices. Y yo, eso, eso se me fue. Y así que, ¿por qué no empezamos chicos? Y bueno, ¿por qué no mandarles saludos? A Emilio Morales, como se llama. A Nina Ramos. A Nana 2008. Dividiría nada. Sí, si quieren que les mande un saludo, pónganme en los comentarios. Y bueno, así que, como calor. Así que empecemos. Ay, ¿de qué te vas a decir el día de amor? De campesina maldita. ¿Y tú? De campesina sexy. Me gusta. Me gusta jacarra porque tiene maíz, güey. ¿Qué puedo hacer mientras tengo calor? Ah, meterme a una piscina con agua. Obviamente, porque, ¿cómo no iba a tener agua? Bueno, pero, ¿qué puedo hacer con este calorón de los mil diablos? Unos momentos pensando. No, no se me ocurre nada. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Perdón si fuera un deshabilice. Recuerden que el próximo video, más o menos mañana. Que a lo mejor no suba video. Porque mañana Katalin no me sube. Y les voy a enseñar una parte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Les voy a enseñar. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar a la gente. Les voy a enseñar en la misión de los caras. No se veían así de miedo. Yo creo que te haya gustado mi vida. Dale, dale.